Pudimos repasar un poco la historia de lo que fue el turismo en la comarca, la historia de la asociación y el papel que cumplió a través de todos estos años, a través de Jorge, que tuvo una locosidad interesante. También pudimos ver y escuchar a Rubén hablar del parque y de la función del parque hoy, relacionada con el turismo, principalmente. Y bueno, todavía se están desarrollando algunas charlas más. Bueno, cuando hablaba Rubén de lo que significa el parque provincial como ícono natural, pero también dando a entender que no es solamente el hueco de la ventana, que por allí llamaba la reflexión en esto de que hay que recorrer y dar a conocer todos los lugares que hay. Claro, Rubén hoy tuvo la capacidad para hacernos entender a muchos y sobre todo a la gente que no conoce, la cantidad de atractivos que tenemos en el hueco ventana, en el cerro Bahía Blanca, como en la sala de interpretación, hay muchísimas cosas para hacer. Como también habló de incentivar a los privados a animarse a generar senderos y a trabajar de forma privada, para aumentar así la capacidad y la cantidad de atractivos a la hora de llegar al turista. Cabeza y corazón. A lo último, el tema de las cosas realmente que a veces uno no se da cuenta que estamos teniendo, todo ese patrimonio desde el humano al material, y que realmente, bueno, enumeró muchas cosas, como si enumeró Rubén varios atractivos, ella enumeró varias cosas que vamos teniendo acá dentro de la comarca, ese patrimonio tanto histórico, cultural, humano, que bueno, en un momento yo cuando hablo, hablo de la humanidad y de ese pueblo que tenemos y ese carácter de pueblo que nos caracteriza como gente mansa y tranquila, y eso es muy bueno para el turismo. En definitiva, formó parte de la riqueza natural. Exactamente, nosotros somos parte de ese patrimonio, y realmente, bueno, no, muy interesante está la gente de San Lungaray hablando también, gente de Villa Ventana, todo por el Día Internacional del Turismo, y nosotros hablamos un poquito de la historia de la Asociación de Turismo, y ahora cuando estábamos hablando, donde me pasaron algunos machetes y demás, realmente dentro de la Asociación hemos hecho, se han hecho muchísimas cosas y que realmente se me había olvidado, después de 18 años. Bueno, pero vos hiciste un impasse bastante importante en la Asociación. Sí, 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 lo que pasa es que sí, yo estuve al principio del año 85, perdón, del año 89 hasta 5 o 6 años, y después retomamos ahora, no hace todavía un año. Bueno, pero ese peregrinar dio su fruto también. Sí, 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 por supuesto, uno va madurando, va viendo las cosas diferentes, lo que ha crecido la comarca es impresionante, y bueno, y eso uno puede ir ayudando y acompañando a la gente que está trabajando, ¿no? Y queda claro que todos los días hay que dar determinados pasos, ¿no?, en esto del turismo. A ver, el turismo es servicio, todos lo sabemos, y cada vez hay que atender mejor a la gente, pero también hay que mejorar la infraestructura, hay que generar mayor compromiso detrás de ese patrimonio en el que hablaba Mercedes Willis. Sí, 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 el compromiso, como lo decía bien, ¿cómo se llama esta chica? Mercedes. Mercedes, que fue el primer museo del Exclu Hotel, el único, y realmente lo hizo familiarmente y lo hizo con mucho sacrificio, yo recuerdo hace muchos años, y realmente ese patrimonio que ella lo fue, que lo estaba contando, ¿no?, cómo fue creciendo, cómo se va a ir modernizando, y a su vez ella con sus años ve de otra forma eso, y por eso se puso a explicar del patrimonio especialmente de su museo y de toda la gente nuestra de la comarca. Y entonces uno cuando va creciendo, en el caso mío también, uno como se va modernizando, como va viendo las cosas diferente, y lo que ha crecido, toda esta zona y que estamos realmente muy contentos por lo que se ha llegado. Bueno, Gabriel, ¿la asociación sigue teniendo un rol preponderante en todo esto, de la mano del municipio, de otras instituciones? Exactamente, sí, estamos trabajando, como siempre, antes que nada soy un agradecido de poder estar al lado de estos monstruos que han sabido construir esta actividad junto con el municipio, siempre de la mano, y bueno, sí, estamos trabajando, estamos siempre en contacto para ver qué tipo de acciones turísticas vamos a seguir llevando a cabo. Bueno, turismo a los 365 días al año. Exactamente.